30 años después de que los vecinos de Jánovas abandonaran su pueblo por la construcción de un pantano que nunca se hizo, reciben la primera ayuda económica pública. La aporta el gobierno de Aragón para que comiencen a hacer realidad uno de sus sueños, volver a levantar su pueblo. María José Crespo, ¿por dónde van a empezar? Con esta primera ayuda van a limpiar los montes que rodean el pueblo para recuperar tierras de cultivo. La ayuda es de 40.000 euros y el gobierno de Aragón ha dicho que va a intentar incluir una partida superior para Jánovas en el presupuesto del 2017. Este pueblo quedó totalmente deshabitado hace más de 30 años. Finalmente el embalse que estaba proyectado no se construyó y a día de hoy más de una decena de vecinos han recuperado sus propiedades. Algunos de estos vecinos llevan años trabajando en el pueblo para intentar reconstruirlo. Saben que para que esta reconstrucción sea real necesitan más ayuda y eso es lo que le piden a todas las administraciones. Más de 30 años después de que los vecinos fueran expropiados, Jánovas sigue luchando, dicen, para hacer justicia y desde hoy cuentan con una ayuda real del gobierno de Aragón para reconstruir su pueblo. El acuerdo no es una cuestión cuantitativa sino cualitativa. Son 40.000 euros que se van a invertir en la recuperación, en la restitución de Jánovas, de su entorno. Lo importante es que el gobierno de Aragón por primera vez está mostrando que está a favor, al lado. El dinero se va a destinar a recuperar tierras cultivables. Los vecinos llevan años reconstruyendo el pueblo con sus aportaciones y la lucha sigue también en las administraciones. De momento, más de una decena ha recuperado sus propiedades. Sobre unos 15 o 16 expedientes cerrados. Me consta que hay unos 19 o 20 expedientes que van a llamar ahora también para la reversión y llegar a un acuerdo. Y luego, pues bueno, que sí que hay gente de vecinos que están esperando a que haya una posibilidad de servicios, tanto agua y como luz, que recordemos que no tenemos nada aquí, para poder iniciar la reconstrucción de sus casas. Para continuar dándole vida, piden el apoyo de todas las instituciones. La restitución aquí lo que hace falta ya es que se habilite una bolsa de dinero para empezar a poner los servicios y a cicatrizar esa herida que se ha causado durante todos estos años. Allí es donde veremos la voluntad de las administraciones. Lo más urgente, dotar al pueblo de servicios básicos y solo para eso estiman necesitarían 24 millones de euros.